Bienvenidos al tema de introducción de nuestro curso a la homeopatía integral. Es muy importante porque en este tema afianzamos ciertos conceptos básicos que iremos desplegando en muchos más temas durante nuestro curso. Y por eso bienvenidos también todos aquellos que quieran ver más lejos, más alto y más profundo acerca de la homeopatía. Por eso le llamamos homeopatía integral. Porque no es cualquiera homeopatía. Les decimos, querida hermana y amiga, querido hermano y amigo, el camino que te presentaremos y ofreceremos a lo largo, ancho, alto, profundo, de diez libros o de tres años, será el camino de las comienzas. Desde el negro, que es la suma abajo de todos los colores, indiferenciación, mezcla en la oscuridad, hasta el blanco, que es la suma arriba de todos los colores, unidad, individuación en la luz. Ese es nuestro curso, un camino, pero un camino de arco iris, de suma de todos los colores. Desde el blanco hasta el negro y desde el negro hasta el blanco. De eso habla su libro Cero. Aquí simplemente lo recordamos, porque estamos en esta introducción, que implica precisamente este camino blanco. Del negro al blanco a través de todos los colores. Este curso es importante porque hay homeópatas, y por supuesto también personas que apenas se interesan en la medicina, que o lo ven todo blanco o todo negro. O se enfocan en un color. Por ejemplo, los medicamentos son un gran color. Pero hay homeópatas que solo saben de medicamentos. La homeopatía no es eso. La integral no. No, Hahnemann no planteó solo una homeopatía de medicamento. Es un color. Y nosotros les invitamos aquí a todos los colores. Reconozcan los homeópatas que nos escuchan. Que aunque lleven años de práctica y hayan estudiado en escuelas prestigiosas, reconozcan compañeros, compañeras, hermanas y hermanos homeópatas, que no hemos comprendido a Hahnemann profundo. Se necesita una visión más integral, más completa, más total de la humanidad. No seamos alópatas disfrazados de chochero. Porque si el alópatas solo se preocupa del cuerpo, y tú trabajas la homeopatía solo respecto al cuerpo, no has comprendido los grandes alcances de la homeopatía jenemanniana, de la homeopatía. Y te invitamos a aprender. Ni siquiera tienes que venir a nuestros cursos. Hay en la página, hay en los libros, toda la facilidad para que tú, al menos, interiormente discuta ciertos conceptos que a lo mejor te están haciendo. Y por eso tu homeopatía, con todo lo que te deje clientes y te deje dinero, no te deja satisfecho ni a tus pacientes, porque no estás consiguiendo la salud de tu cuerpo. La salud que es del cuerpo, pero es también de la mente, de la psique, emociones, de lo social y de lo espiritual. Esos son grandes los alcances de la humanidad y de eso estaremos hablando. En la página 10, leemos, ahí está el resumen, Ser, saber, amar en movimiento, en evolución, en transformación permanentes, es la esencia de nuestro curso y de nuestra universidad. Es la esencia de lo que nosotros somos como sanadores integrales y es la esencia de lo que hemos de ser capaces de percibir en cada uno de nuestros estudios. Queremos, pues, ser, saber y hacer. El hacer fundamental es el amor. Pero, en movimiento, en evolución, en transformación, porque ya eres algo, y tal vez mucho, en realidad todo eres ya. Pero este movimiento, esta evolución, esta transformación, te va a ir haciendo consciente de quién eres y de todos tus potenciales. Por así decir, te va a crecer el ser. No estamos acabados, ninguno. Estamos por eso aprendiendo juntos. El saber, ya sabes, sabes algo. En realidad lo sabes todo, pero no lo recuerdas, no tienes consciencia. Eres un espíritu infinito y eterno, que ya tiene dentro de sí todo conocimiento y toda sabiduría. Pero hay que recorrer un camino en este espacio de tiempo para saberlo realmente, descubrirlo, ser consciente. De hecho, lo que aquí decimos, aunque te parezca nuevo, si te sorprende y te gusta, es que es tuyo, es que ya lo tenías. Solo estás volviendo a recorrer. Por eso estos movimientos, por eso estas clases, por eso ir, venir, retroceder, avanzar, inspirar. Y, por supuesto, tu actuar, tu amar, son también movimientos. No eres el mismo ayer ni lo serás el mismo mañana. Hoy estás cambiando. Y más cuando te metes en situaciones como esta, que provocan, llaman a tu profunda transformación. Por eso vienes. No es realmente por espíritu académico exclusivo. No tendrías que venir. Mira, están los libros. Vienes porque aquí hay experiencia, hay movimiento. Algo ocurre de todo. Bueno o malo, porque esos son conceptos de blanco y de negro. De alguna forma podrían decir, todo es bueno. Pero tú eres el que dices, pues hoy no me gustó tanto la clase, hoy estuve aburrido, o distraído, o enojado, o no pude ir, no me dieron nada. Bueno o malo. De ti depende, de tu decisión. Decimos algo como esto. La enfermedad no ha de entenderse como algo malo, entre comillas, o indebido, entre comillas. La enfermedad, entre comillas, es en realidad homeodinámica en acción que expresa la vida que se muere, que crece, que cambia, que evoluciona, que está en proceso de transformación. La enfermedad es entonces signo de vida y de salud. Esto es capital, y lo veremos en un tema pronto, que se llama la enfermedad, voz y caminos de la salud. Al principio puede sorprenderse, quizás porque ustedes ya están algo avanzados, ya no les sorprende tanto. Pero si es lo primero que se lee en un libro, la gente dice, ¿cómo? Primera vez que yo oigo que la enfermedad es positiva. Por Dios, ¿qué es eso? ¡Qué locura! Alguien cerrará el libro. Si estuviera en una librería, la gente pasaría. Y si lee esa parte de que la enfermedad no es mala, ni le digan que es algo así, está loco. Y ya andan buscando el libro que les diga, no, no, enfermedades son virus, son bacterias, son virus, son virus. Quieren algo, soluciones externas. Entonces, así como cualquier otra cosa, en cualquier página, podemos encontrar cosas nuevas. Nuevas, sobre comillas, porque son en realidad cosas que ya sabíamos. Pero ¿qué tenemos que recordar? Aprendiendo más profundamente. Y esa es una de ellas, sobre la enfermedad. Y tendremos varios temas al respecto, largos. Por eso esto es solo una introducción. Pero por favor, comiencen por entender eso para sus consultas y para cuando traten de ayudar a ellos. Incluso cuando traten enfermedad, enfermos agudos, que ya están aprendiendo eso. Siempre díganles a sus enfermos, además de te vas a curar, tómate así los chochitos y repáralos en agüita. Todo eso que les hemos explicado también, y mira, quisiera que entiendas lo principal. Esto que tú llamas enfermedad, es en realidad un regalo de Dios, que te va a hacer mejor persona, te va a hacer crecer. Te va a hacer pensar que a lo mejor te hace falta ver qué cosas están produciendo esta diabrea que tienes, o este dolor de cabeza, o esta gripe. Problemas emocionales. Carencias de amor, o tristezas, enojos, culos, que te están matando, que te están empujando. Por eso te invito, no solo a tratarte este problema agudo, sino a tener atención empática de fondo. Entonces, Dios te está permitiendo este malestar que no quisieras, o que te puede hacer pensar en algo más profundo, a lo que estás llamando. No sé, algo parecido podríamos decir, yo lo digo frecuentemente a mis pacientes cuando van, sea por algo agudo o por algo crónico. Siempre te entretengo un rato para explicar esto. ¿Y saben qué? Esta explicación es profundamente sanadora. Me quita a pacientes, bendito sea Dios. Cuando alguien se toma esto en serio, viene menos con el médico, y por lo tanto viene menos conmigo. Bueno, qué bueno, no interesa, qué dolor siento por los médicos, homeópatas o no, que en cierto modo, aunque sea secretamente, les interesa que sus pacientes sigan enfermitos porque así siguen teniendo consulta y billeto. Pero no es el propósito de la verdadera medicina, con cualquier apellido, y menos de la medicina. Entonces, si alguien comprende esto, dice, bueno, no me pasa nada. La enfermedad es una voz que, ¿qué me dice? Estoy, acabo de hacer un berrinche, pero no me voy a hacer nada. Fue un berrinche, por Dios, pido disculpas. O sin pedir disculpas, me sereno y digo, bueno, señor, ya sabes de qué barro estoy hecho. Discúlpame, tú, la próxima vez que vea a esta persona, pues ya le hablaré con serenidad. Me disculparé si puedo, pero ya, hice berrinche. No quiero que esté el berrinche dentro de mí, porque no quiero dolor de cabeza, ni gripa, ni diarrea. No quiero ir al médico. Hay un médico dentro de mí. No sé. Esta lámina, pues, si me quedara en ella, y me estoy quedando más del tiempo debido, pues nos tardamos tratando de reflexionar en un tema que vendrá después, pero que espero estén captando profundamente. Este es el tema. La enfermedad, voz y camino hacia la salud. Esta lámina es de hecho de ese tema. Y ahí está el signo de la medicina. Desde antiquísimo romano, se usaban desde Hipócrates estas serpientes enredadas, que no es más que la dualidad, fíjense, una serpiente blanca, digamos, y una serpiente negra, pero el intento de unificación. Y estas alas, como para volar. Muchos médicos lo tienen como, ¿cómo le llaman estas cositas? Se supone que los pins, por eso están muy de moda, tienen esto. Ojalá se comprendiera el significado profundo. Nosotros vamos a explicar algo más en ese tema acerca de esto. Y una línea, por supuesto, central, que representa la unificación de las dualidades. O sea, la medicina misma, desde su antigüedad, está hablando de lo que nosotros ahora parecemos decir como nuevo. Que no es ni el blanco ni el negro, sino la integración de ambos en los colores. Que no es ni bueno o malo, es la integración en un centro punificador, profundamente sabio, capaz de hacernos conscientes y hacernos tener mejor actitud y acción y amor. Seguimos leyendo y explicando un poco. La homeostasis, la homeodinámica y la homeopatía, son fuerzas homeopáticas de semejanza para aliviar o sanar la enfermedad o restaurar un desequilibrio. El poder sanador de las fuerzas homeopáticas se basa en el principio similia similibus curenti. Es decir, lo semejante, cúrese con lo semejante. Homeostasis, homeodinámica y homeopatía. Tienen la misma raíz, quiere decir homeo semejante. Estasis, pues, se refiere a cómo estamos, cuando estamos bien. Homeodinámica son fuerzas que se mueven y hasta podemos pensar que no estamos bien. Es cuando viene un poco la enfermedad o ciertas inquietudes. Y homeopatía son fuerzas más dirigidas, ya desde fuera también, para ayudarte en tu homeodinámica y en tu homeostasis. Se trata, pues, de tres fuerzas y las tres van a intentar aliviarte, sanarte, restaurar tu equilibrio. Es una buena forma de entender lo que nos ocurre, sin llamar la enfermedad, es que hay un equilibrio que sea movido. Y está bien. Mover el equilibrio no es algo malo. Es que tú no eres solo la persona que hoy eres. Mañana tendrás que ser mejor. Entonces se mueve tu equilibrio de hoy y pasas al de mañana. Por eso muchas células, si no es que prácticamente todas, se van muriendo y naciendo nuevas. Tú vas cambiando cada día. Y para eso trabaja todo tu ser biológico y tu ser emocional y espiritual. Así que cuando se comprende esto y toda la lógica que tiene, pues uno se sabe rodeado de fuerzas empáticas, profundos, amorosas, que nos cambian.